Hey yo, Villanueva, Pablo, Boxing Down Music, es el juego Prepara tu corazón ya ves que es, verás como el espíritu se va a mover No te demores mas que quieres esconder, quita en todas tus cargas y el regalas a tu Si te ven y no lo pienses mas, vamos a cruzarnos el aqui esta Regala tu vida y comienza a danzar, y deja que su fuego en tu cuerpo comience a quemar Señor, llename, a ti entrego mi vida, llename Señor, llename, a ti entrego mis cargas, llename Segúrate, ven y al rodillate, antes de no humilate, toma los secúrate, con el diablo díate Déjate, tírale, tírale, de lo que te haces que tu le tirate Te invito prepárate, ven y al rodillate, antes de no humilate, toma los secúrate, con el diablo díate Déjate, tírale, tírale, de lo que te haces que tu le tirate Prepara tu corazón ya ves que es, verás como el espíritu se va a mover No te demores mas que quieres esconder, quita en todas tus cargas y el regalas a tu Si te ven y no lo pienses mas, vamos a cruzarnos el aqui esta Déjate, tírale, comienza a lanzar, y deja que tu fuego en tu cuerpo comience a quemar Puente, pégate, búscalo, pégate, búscalo, pícalo, 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 pícalo Como los que sienten, con los que gozan, de la salvación que es maravillosa Oye, capaz que encuentre Pégate, pégate, pícalo, 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 pícalo Verás como el espíritu se va a mover, no te demores mas me quiere responder Quita todas tus cargas, y entregalas a usted Ven y no lo pienses mas, vamos a cruzarnos el aqui esta Régale tu vida y comienza a lanzar, y deja que tu fuego en tu cuerpo comience a quemar Señor, lléname, a ti entrego mi vida, lléname Señor, lléname, a ti entrego mis cargas, lléname Este es el juez, Pablo, On The Down Music, Villa Nueva